Hola, yo soy Carby, estamos en un nuevo video, en el cual vamos con otro desafío de la temporada y bueno, pues en esta ocasión el desafío que vamos a hacer ahora es el de abrir una bóveda con otro jugador así que vamos allá a ver cómo es que se tiene que hacer este desafío, como puedes ver tienes diferentes bóvedas marcadas sin embargo lo complicado es que tiene que ser con otro jugador, así que estando ahí veamos cómo es que funciona y qué es específicamente lo que se tiene que hacer y bueno, pues en esta ocasión vamos a lo que sería la ubicación que nos tiene marcada lo que sería el mapa que básicamente es en lo que sería esta isla que se encuentra justamente acá abajo entonces, pues una vez que estemos aquí, ¿dónde es donde vamos a encontrar la bóveda? bueno, entramos directamente en lo que sería esta zona, bajamos por lo que sería todo por aquí y bueno, pues como puedes ver específicamente es justamente en esta zona de aquí entras directamente en la casa y bajas a lo que sería esta bóveda como puedes ver aquí hay como una especie de escaneo en la cual forzosamente necesitas a lo que serían dos jugadores tanto tú como otro tiene que estar aquí, como puedes ver aquí, aquí mismo no lo dice bloqueo de grupo, reúne a jugadores aquí para abrirla entonces forzosamente necesitas ya sea algún amigo, algún compañero o incluso no sé si algún enemigo que baje aquí que también haga lo que sería este desafío y básicamente en cuanto hagas esto, pues ya se abriría lo que sería la bóveda y ya lo tendrías completado esto no solo se puede hacer aquí, sino como te digo, en todas estas ubicaciones tenemos estas bóvedas como recuerdan en la capítulo anterior lo que se podía hacer era abrirla con tarjeta y bueno, pues en esta ocasión es diferente, en esta ocasión se abre directamente con dos jugadores así que para poder completar este desafío forzosamente traes a otro jugador y básicamente abre lo que sería esta bóveda para completar este desafío y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video